Voy a ver cuántas visualizaciones lleva mi saam de pollo de corral marinado en yuzu con tirabekes a baja temperatura y vainilla de Madalascar. ¡Uh! Pero si solo lleva 5.000. Pero bueno, esto no lo está viendo ni el tato. Ya está. Pollo al ajillo. ¿Qué es Google Trends and Thompson? A ver si me sube el SEO. Que es que el populacho no entiende mis recetas más creativas. A ver, ¿con qué ingrediente dirías tú que vamos a empezar un pollo al ajillo? ¿Eh? ¿Con qué ingrediente? Pues con ajo. ¡Hala! Ya siendo borde desde el minuto uno. Muy bien. ¿Cuánto? Pues ajo a cascoporro. O sea, dos cabezas, dos cabezas. Una y media, una y media. ¿Que solo tienes una? Pues una. Los dientes de ajo. Hay que pelarlos y dejarlos enteros. Los ajos se pelan muy fácilmente si los aplastas un pelín y les quitas la piel. Y así además dejan más sabor en la salsa. Yo creo que lo nuestro es lo alejo. Truco para que no se te quede el olor a ajo en las manos. Lávatelas sin frotarte los dedos. Simplemente que corra el agua. Ahora vamos a adorar estos ajos en aceite abundante. Ponemos los ajos y que se doren ahí al calor. Vamos a ponerle también una hoja de laurel. Tú puedes hacer el pollo al ajillo como te dé la gana, pero a mí me gusta que pique un poco. Y por eso le pongo tres guindillas secas. Hay que tener cuidado de que los ajos no se quemen porque amargan. Si ves que se están dorando muy rápido, baja el fuego. Ahora vamos a salar el pollo. Estos son unos contramuslos, que a mí es la carne que más me gusta para hacer este plato. Pero podría ser pechuga también. Queda un poco más seca, eso sí. Los ajos ya están dorados y ya han impregnado con su sabor el aceitillo. Y ahora es hora de sacarlos. El siguiente paso consiste en dorar el pollo y para eso necesito que el aceite esté muy caliente, así que voy a subir el fuego. Voy a ir dorando el pollo en tandas para que se haga bien y se dore bien y lo voy a ir sacando a un plato. Cuando ya tenemos los ajos fritos y el pollo dorado, vamos a bajar el fuego. Para que el aceite pierda calor. También podemos aprovechar para limpiar un poco este saskinaski. Es que todo lo tengo que hacer yo, ¿eh? Ya ha bajado la temperatura del aceite y ahora vamos a devolver el pollo. Los ajos y el laurel. Una cucharadita de pimienta en grano. Brandy, que podríamos usar también vino blanco o manzanilla o cualquier tipo de alcohol, el que más nos guste. Pero a mí me mola el aroma que le da el coñac. Un poquito de vinagre. Movemos un poco el pollo para que se desglase lo que se ha quedado pegadillo en el fondo de la cazuela. Y un poquillo de agua para cubrir. Esto lo vamos a dejar a fuego suave unos 35-45 minutos hasta que veamos que el pollo está tierno y la salsa ha espesado un poco. Si te gusta que la salsa quede bien ligada, hay un truqui de abuela que funciona muy bien. Que es ponerle una cucharadita de maicena disuelta en un poco de agua, se la echas por encima y tapas. ¿Lo hago o no lo hago? No, no. Que yo tengo 25 años, soy muy joven. Bueno, como la salsa me había quedado un poco liquidurria, tengo que reconocer que he sacado el pollo y los ajos y la he reducido un ratito al fuego para que quedara un pelín más espesa. Voy a probar un poco, quitando el ajo, porque a mí me gusta el saborcillo del ajo, pero no comerme el ajo, que me sienta como un tiro. ¡Qué cosa más buena! Sabe a ajo, pero no es un sabor abrumador. Puntito picante, el aroma del brandy también está ahí. El pollo ha quedado perfecto de punto. Vamos. Un plato tirado de hacer y que está tan bueno como otros platos de pollo, muchísimo más elaborados. Si crees que las croquetas de tu madre son las mejores, el gazpacho de tu abuela es insuperable y la paella valenciana es la única paella, suscríbete al canal y disfruta insultándome en los comentarios. Si es gratis, más barato que la terapia.